El Consejo de la Magistratura de la Provincia inició el pasado 2 de septiembre las inscripciones para 13 cargos en el Poder Judicial. La inscripción se extiende hasta el 29 de septiembre, por eso la visite, por eso gracias por la oportunidad de difundir. La verdad es que es un llamado concurso muy importante, si bien son cargos que fueron creados oportunamente, el gobernador tomó la decisión porque la vía administrativa es un decreto del gobernador el que le instruye al Consejo de la Magistratura el llamado a los concursos, cosa que se hizo ahora. Nosotros extendimos un poquito inclusive el plazo de inscripción, que suele ser de 15 días, lo llevamos a 20, por eso es hasta el 29 de septiembre, porque nos pareció a todos los consejeros que eran muchos cargos y sobre todo tiene un despliegue territorial muy importante, entonces para poder garantizar la debida difusión y la oportunidad a todos de inscribirse, lo extendimos. ¿Quiénes son los que se pueden inscribir? Abogados, básicamente. Básicamente, sí, los requisitos son tener título de abogado, expedido por Universidad Nacional o revalidado por alguna de ellas, y la antigüedad para los cargos de juez, para concursar para el cargo de juez, se requiere 3 años de ejercicio profesional y para el cargo de fiscal y de defensor, 2 años de antigüedad en la matrícula. Los cargos, como vos decías, son un cargo para juez de familia y violencia familiar en la ciudad de Posadas, un cargo de juez de familia y de violencia en Garupá, un juzgado de fuero universal en la localidad de Monte Carlo, estos son entonces 3 concursos, juez, fiscal y defensor, la puesta en funcionamiento de la Cámara de Apelaciones de Puerto Rico, son 4 concursos para cargo de vocal de Cámara de Apelaciones, un juzgado de instrucción en la localidad de San Pedro, también anduvimos por allá haciendo difusiones y de hecho hay una reunión el próximo viernes, lo cual implica 3 concursos, juez, fiscal y defensor, un cargo de defensor de fuero universal en San Pedro, ya existe uno pero se crea uno más, y bueno hasta ahí son los 13 concursos que además estamos terminando de cerrar el cronograma y sobre todo la disponibilidad de profesores para los exámenes que nos permitan hacerlos todos durante el mes de octubre. ¿Dónde se inscriben los interesados? Los interesados, también esto ha sido una modificación importante en el trabajo del Consejo de la Magistratura entre los varios que hemos hecho en este año y las inscripciones son todas de manera digital, los requisitos, formulario de inscripción, formulario para la apertura del legajo de antecedentes personales, está todo en el sitio del Consejo que es consejomagistratura.jusmisiones.gov.ar Allí están todas las indicaciones, están los teléfonos, están los correos electrónicos en los cuales se pueden hacer todas las consultas del caso. Y bueno, hay muchos colegas que ya han rendido en distintas oportunidades, entonces ellos tienen abierto su legajo, insisto con esto del legajo, Gustavo, porque en el legajo de antecedentes profesionales es el lugar en el que los abogados pueden volcar toda aquella capacitación, formación, cursos, docencia que hayan efectuado y todo es puntuable, ¿no? Entonces por eso es la importancia. Y así que pueden hacer, digamos, la actualización de sus legajos, porque ya lo tienen abierto en el Consejo, y quienes por primera vez participan hacen la apertura de sus legajos. Todo es de manera digital, no es necesario concurrir al Consejo, e inclusive... El examen sí va a ser presencial. El examen, nosotros venimos haciendo durante este año una manera mixta, encontramos de trabajar, que también implicó la reforma de nuestro reglamento, por eso te decía que tuvimos varias modificaciones, hubo que reformar nuestro reglamento para que nos permitiera estos exámenes mixtos, que están funcionando de manera... El Consejo de la Magistratura, digamos, toma los exámenes escritos en el Centro de Convenciones y Eventos, en el Salón Neva Perón, es un lugar donde tenemos la capacidad de generar entre 30 y 40 puestos de trabajo con 3 metros de distancia entre cada uno, realmente es un lugar ideal para poder hacer esto, en cuanto a la distancia, en cuanto a la posibilidad, mira, ni siquiera se nota cuando hay muchos autos, porque hay mucho espacio, y por otra parte el Centro de Convenciones está cerrado, o sea, para actividades de tipo de congreso, esos eventos que hacíamos. Los exámenes en la instancia escrita se hacen ahí, los profesores se conectan a través de WebEx o de Zoom, en el parque hay muy buena conectividad, así que podemos trabajar bien, los profesores se conectan, se hace el sorteo del caso, como si fuera de manera presencial, porque están cada uno en una pantalla, hay una pantalla bastante grande que tenemos en el Centro de Convenciones, y ahí se los ve, se hace el sorteo del caso, como siempre se hizo, o sea, quien ya haya rendido y me escuche, sabe que ese es el proceso, se le pueden hacer consultas a los profesores para aclarar algunos temas, y a partir de ahí transcurren 5 horas, en los que en cada computadora que los colegas tienen, se hace el examen escrito, y la instancia oral se hace a las 72 horas aproximadamente, lo que lleve la corrección del examen escrito, también en el Centro de Convenciones, ahí en el parque, los profesores se conectan vía, como te decía, plataforma, se hace el examen oral, y la instancia de la entrevista personal, que es la que hacemos los consejeros, también se hace en la Sala Ramón Ayala, en fechas cercanas, el proceso completo lleva alrededor de 10 días. 10 días, y ya se conoce quiénes son los que ganaron el concurso, básicamente. Sí, 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 porque nosotros le remitimos la terna al gobernador, con esta modalidad hemos realizado en este año 4 concursos, los 4 ya han sido seleccionadas las ternas por el gobernador, ya están en la Cámara de Representantes para el proceso de aprobación del pliego, y por eso yo remarcaba mucho esto, que nosotros finalizamos las inscripciones de estos 13 cargos al 29 de septiembre, y durante el mes de octubre vamos a sustanciar todo este proceso que te acabo de describir. Bueno, esto, Claudia, va un poco acompañado también de lo que fue el proceso de crear una nueva circunscripción judicial, ahora se le agrega también más personal, porque muchas veces el problema en los juzgados es la falta de personal, la falta de jueces, la falta de abogados, de fiscales, como para que el trabajo sea un poco más ágil, ¿esto va en ese sentido? También, sí, mira, hablando ya de política judicial, que es la política judicial que consideramos, abordamos, y venimos gestionando desde el espacio político que gobierna la provincia desde el año 2003, es esta, ¿no? Siempre fue esta, desde la génesis del Frente Renovador, la de generar más espacios, la de generar un despliegue territorial, si vos lo pensás de acá, 15 años atrás, pensar en un juzgado de instrucción o en un juzgado de familia, en San Pedro, en Iguazú, en Andresito, no existía, no solo no existía, sino que a veces hasta no era tema, ¿no? Entonces, nosotros siempre consideramos, primero, la calidad del servicio de justicia, por eso cuando en el año 1999 Carlos Rovira asume su primer mandato como gobernador, uno de sus primeros actos fue la de remitir a la Cámara el proyecto de ley para crear el Consejo de la Magistratura. Estamos cumpliendo 20 años ahora en este septiembre, y eso tiene que ver mucho, ¿no?, con la calidad de la selección de quienes sean funcionarios y magistrados. Y también, a posteriori, durante, del 2003 hasta ahora, permanentemente la Cámara viene legislando, no solo en la creación de nuevos cargos, sino, bueno, y como vos señalabas recién, la quinta circunscripción, que es muy, muy importante para todo lo que es la zona del Alto Uruguay. Si bien ya se había reforzado toda la administración de justicia, tenemos juzgado en San Vicente, juzgado en San Pedro, defensorías en Irigoyen, defensoría en Andresito, como te decía, o sea, si bien se vino reforzando la administración de justicia, pero la generación de esta quinta circunscripción era una cosa que naturalmente se fue dando. Pero también pensemos en que fue iniciativa también del Frente Renovador, luego acompañado por toda la legislatura, generar la figura del querellante particular, hace varios años que se sometió a referéndum, una figura que no existía, que genera esta posibilidad de que los afectados por los delitos puedan ser parte de la investigación. Esto no existía, o sea, a veces incorporamos mucho las instituciones, pero a mí me gusta ver la película, me gusta ver cómo fuimos evolucionando. Otra definición muy importante que se tomó fue la generación de que la justicia de paz de primera y de segunda categoría, que hoy se despliega en los 77 municipios de la provincia, también pase por el Consejo de la Magistratura. Pasó a ser letrada y en consecuencia hoy todos los juzgados de paz de primera y de segunda categoría se concursan en la medida que se vayan generando los cargos nuevos y las vacantes en los existentes. Bueno, y ni que hablar de la Secretaría de Acceso a la Justicia, una serie de reformas estructurales que van en la línea única y exclusiva de generar un mejor servicio de justicia, entendiendo que la justicia no es solo para los abogados, sino que es fundamentalmente para los ciudadanos que esperan de ella resultados y trabajo a tiempo. Claudia, ¿y se avanzó también en la capacitación a los empleados que hoy ya están trabajando? Ya no me refiero a jueces, fiscales, defensores, secretarios, sino los empleados que llevan la parte administrativa de la justicia. ¿Se avanzó también en los últimos años en capacitación a ellos? Sí, sí, sí. Bueno, yo puedo contarte de afuera porque yo no integro el Poder Judicial, así que sí lo que hemos visto es la creación y puesta en funcionamiento del Centro de Capacitación Judicial de la provincia realmente fue un antes y un después. No existía un espacio dentro del Poder Judicial en el que se pensara en la capacitación del personal. Y de hecho, por ejemplo, fíjate cómo en esta sinergia, digo yo, de trabajo entre todos los poderes del Estado para poder llevar adelante a tiempo 13 concursos, digo, el número, Gustavo, porque imaginate que el Consejo de la Magistratura ha tenido años en los que en un año hizo 13 concursos. Nosotros este año ya hicimos 5 y ahora en un mes o dos buscamos o pretendemos trabajar de manera poder cubrir los 13, pero la única manera es trabajando en conjunto. Y en este conjunto, este centro de capacitación judicial nos está apuntalando mucho en lo que tiene que ver con la tecnología. A la vez todo el personal del Consejo de la Magistratura, que es un organismo de la Constitución, aclaro, esto no integra al Poder Judicial, todo su personal está en un 100% abocado a esto, por supuesto, desde el Parque del Conocimiento, desde el Poder Ejecutivo, ponemos el espacio, ponemos la infraestructura necesaria, por supuesto, el Poder Judicial que acompaña también con el personal. Hay una sinergia que solamente trabajando de esta manera podemos llegar al resultado de tener los cargos en tiempo, en forma y eligiendo siempre a los mejores en un proceso que garantice la transparencia. Claudia, sos presidenta del Parque del Conocimiento, hablemos del parque ahora también. ¿Qué cosas no se están haciendo actualmente producto de la pandemia, razones obvias, y qué cosas sí ya se habilitaron de las tantas actividades que ahí se podían hacer? Bueno, de manera presencial, las dos actividades que estamos desarrollando son el autocine, el autocine que arrancamos en el mes de julio. Este surgió en plena pandemia, el autocine. El autocine surgió en plena pandemia. Bien recordarlo, porque a veces uno, o sea, estamos en un periodo de distanciamiento y afortunadamente en Misiones podemos seguir trabajando, circulando, con todos los cuidados, ¿no? Por supuesto, que a veces uno se olvida cómo estábamos en julio. Fue un desafío muy importante para nosotros, porque sobre todo no sabíamos cómo iba a reaccionar el público. Y tuvimos un público y seguimos teniendo un público increíble, impecable. Hicimos hasta ahora 13 funciones. Se aguanta rapidísimo, ¿no? En 15, 20 minutos. Mira, el primer jueves que nosotros pusimos a disposición, porque las funciones son gratuitas, ¿no? A través de la plataforma del parque, los tickets, no podíamos creer que en 20 minutos se agotaron. Realmente nosotros fuimos los primeros sorprendidos. A partir de ahí aprendimos, ¿no? Fuimos aprendiendo mucho. Cuando veo que en otros lugares del país recién están haciendo autocine, como la novedad, te hagan decirlo, muchachos, de misión en julio, ya lo hicimos, tuvimos 3.500 espectadores. Y como decía, en plena cuarentena, generar ese movimiento de personas sin ningún problema, porque todo el mundo acató el protocolo, todo el mundo se comportó como esperábamos que así fuera. Hicimos hasta un recital, hicimos un auto recital. Y bueno, y ahora vamos a continuar con el autocine el 18 y 19 de septiembre, ahora, este fin de semana. Sí. En el marco del Black Friday. Es nuestro aporte para que quienes se alojen en hoteles en posada, que vengan a hacer turismo, puedan disfrutar de una película que se llama Rascacielos. Así que la prioridad, aviso ya, la prioridad es, son quienes vengan a los hoteles, pero para el viernes al mediodía, todas aquellas tickets que no se hayan emitido, los vamos a poner en la plataforma para que también de posadas de Garupá puedan disfrutar, viernes y sábado a las 20 horas va a ser la función. El observatorio astronómico no está funcionando por ahora, ¿no? El observatorio hizo dos actividades, Gustavo, y también en un proceso de prueba y error, porque también tenemos un protocolo aprobado, fíjate que el auditorium del observatorio tiene capacidad para 150 personas, y el protocolo que tenemos nos permite actividades con 30. O sea, bien distanciado todo, hicimos dos actividades, vamos a continuar haciéndolas a partir de, más bien hacia fin de mes, y la consigna es, hacemos disertaciones en el auditorium por Zoom, estuvo Luis Martorelli, después estuvo también un científico, perdón, no me acuerdo el nombre, pero bueno, lo hacemos por plataforma de Zoom, y después con la cámara que tenemos ahí disponible, se toman las imágenes del telescopio y se proyectan en un televisor, siempre de noche y siempre con el cielo, digamos, ahí arriba, pero no se puede poner el ojo en el telescopio, ¿no? Porque es la cuestión de, es imposible, no hay protocolo con el que podamos trabajar, así que encontramos esa manera, anduvo bien, también rápidamente se nos agotaron los tickets, así que en breve vamos a continuar con esas actividades. Y después en las plataformas virtuales, todas las áreas del parque, absolutamente todas, están haciendo su trabajo, y también estamos programando para el año que viene, ¿no? Por supuesto, los congresos y todo eso que se hacía, no se están haciendo en este momento. No, no, el Parque del Conocimiento, salvo el autocine y el observatorio, está cerrado, está cerrado, lo estamos habilitando como, como te decía, como espacios excepcionalmente para, a ver, la mesa de diálogo docente hubo que hacerla en un lugar que tenga lugar, porque lo que tenemos en el parque son espacios que nos permiten el distanciamiento, tampoco para tanta gente, Gustavo, ¿eh? O sea, en el Teatro de Prosa pones 20 personas y ya, o sea, con la distancia del caso y ya se terminó el espacio, o sea, y el centro de convenciones, sí, como te decía, que es el más grande que tenemos, pero está absolutamente afectado a los exámenes del Consejo.